Señor, hoy con mucha dicha te doy gracias por tu amor y por tu bondad. Amado Dios, tú llegas a mi vida en cada instante de mi existencia y llenas mi vida de hermosas bendiciones. Señor, danos la fortaleza para enfrentar nuestros retos y llénanos de tu luz divina. Te ruego por el bienestar de mi hogar y de las personas que amo. Señor, gracias por la maravillosa bendición de disfrutar de un nuevo día. Por favor, bendice nuestro día, guárdanos el peligro y bendice nuestra vida y mi familia. Amén. Buenos días. Amén.